Bueno, y llegando al viernes, llegando al viernes, arranquemos con alguna de las múltiples cosas que tiene o esté dando vuelta, una corta para no... Una cortita, un dato así como para empezar a iluminarnos en este viernes. Muy bien. En un partido de básquet, en nuestro amigo que la otra vez hablábamos de Manu Ginobili, el director técnico Greg Popovich, que es un hombre... ¿Cuándo fue esto? Esto fue el miércoles pasado. Miércoles pasado. Este hombre es un rompeder de records totales. Romper records. Es un romper records. Es un crack. Estamos hablando de Gregor... Gregor Popovich. Popovich. Sí, es el director técnico de los Spurs, fue de Manu, y este hombre, bueno, es un genio del básquet, es también ahora va a ser director técnico de la selección de Estados Unidos, y este hombre se caracteriza por decir, clasifica temporada tras temporada, máximo técnico ganador de todo lo que se le ocurra, y le pasó algo muy curioso, porque en el partido que le tocó disputar a San Antonio...